Este miércoles de cine te proponemos ver en cartelera una película que está en pocas salas de Querétaro, pero vale mucho la pena ver. Dirigida por Casey Affleck, quien también actúa en la película, en donde un padre y su hija se encuentran atrapados en el bosque después de haber sobrevivido a una pandemia mortal que alterará radicalmente el mundo. Se trata de una cinta de drama, ciencia ficción, donde se aborda el tema del futuro post apocalíptico. La crítica refiere que Casey Affleck dirige y actúa con certeza, con profundidad y originalidad, aunque a veces confusa y con un buen trabajo de dirección, suave, íntimo y humano. Actúa Casey Affleck, Anna Njopsky, Tom Bauer, Elizabeth Moss, entre otros. Para los seguidores de ciencia ficción y el drama, esta es una excelente opción para disfrutar en el cine. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?